En este proceso que mencionan ustedes de quitarle lo abstracto a las ideas de investigación y llevarlas hacia la práctica, me pongo a pensar en un estudiante de licenciatura de educación que descubre las necesidades que le rodean, que están en su entorno, pero le cuesta trabajo empezar un proyecto de investigación. ¿Cuáles serían unos consejos prácticos que ustedes le pueden dar a todo el estudiante, ya sea desde preparatoria, que me parece que es también importante fomentar la investigación desde los niveles medio superior, pero en todo el transcurso de la preparación, ¿cómo puede empezar alguien a hacer investigación educativa? En este caso yo creo que la primera recomendación que coincidimos, Chuy, es que los estudiantes conozcan la normatividad para la investigación que exista dentro de la escuela en la que están inscritos, porque muchas veces desconocen esa información. Yo creo que esa es prioritaria, ¿por qué? Porque nos marca las líneas de investigación, nos marca el predominio teórico que pueda haber y sobre todo nos va señalando cuáles son las comunidades académicas a las que tienen que ascribirse. Todo estudiante en una institución tiene que ascribirse a una comunidad académica. ¿Por qué? Porque va a requerir que sus trabajos sean avalados. Y la investigación así es, se construye en el seno de comunidades académicas. Entonces como primer requisito es conocer esa normativa institucional y conocer los trabajos que hacen los investigadores dentro de la misma institución. Quien lo acompaña también es muy importante, doctor o tutor, que la persona que está enfrente, quien lo va a guiar, ver en qué ha trabajado, qué es lo que está viendo y cuál es el interés también del alumno. Porque muchas veces las personas que están acompañando toda esta parte de investigación imponen temas, imponen métodos y el alumno no sabe hacia dónde ir. Entonces eso también es muy importante, también tener muy presente la parte principal de lo que va a investigar porque bueno, pues hay muchísimo, muchísimos temas, muchísima información en donde en un momento el estudiante se pierde en ese espacio. Tiene que tener muy concreto lo que va a investigar su interés y lo que la facultad o lo que la institución le esté requiriendo también en su momento. Aquí sería importante pues lo que menciona Chuy es permitir que los estudiantes construyan sus propias lógicas de investigación y no que reproduzcan nuestras lógicas de investigación. Yo creo que con eso vamos a permitir que la investigación en un futuro pues logre dar grandes resultados. Perfecto, pues ahí lo tienen seguidores. Algunas de las recomendaciones que nos dejan los doctores puede ser conocer la normatividad de la institución con la que vamos a colaborar para hacer investigación, definir nuestro objeto de estudio para no perdernos en un bagaje demasiado amplio de posibilidades, rodearnos también de buenos investigadores, de gente que conozca del tema para que ellos nos puedan apoyar y sobre todo ser creativos. Si bien tener la línea a seguir, también aportar ideas nuevas. ¿Hay algo más que quieran agregar? No, pues solo agradecerte la invitación Felipe y pues seguimos en este espacio de diálogo. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por aceptar. El Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad les agradece su visita. No nos gusta a nosotros triangular la información y seguramente surgirán varias preguntas de todos los licenciados en educación que quieran referirles a ustedes. Entonces, ¿tendrán a bien proporcionarnos algún medio de contacto, algún correo electrónico para que se puedan acercar a ustedes? Con gusto. En nuestra descripción del video entonces aparecerán los contactos de los doctores para que ustedes puedan dirigir directamente todas sus dudas, comentarios o alguna petición. Les agradecemos y nos vemos en la siguiente emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!